Y estamos con Megu, que nos va a contar acerca de un producto bastante particular y que yo, por lo menos en los otros bonadores, no los había visto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, contá de qué se trata. Mirá, son carintos, son palitos agridulces, de varias variedades. Tenés con salsa de soja, de jengibre, hay otro que es salado con sésamo. Esto lo hace mi prima, pero bueno, yo te la vendí. Sí, pero ella es vergonzosa. Pero es interesante que digas, ¿se le ocurrió a ella esta propuesta? Sí, esto hace bastante que está mi prima con el tema de los carintos. Y sí, todos los años está acá en Bonadori presentando el producto. Bien, ¿ramen es porque también hacen ramen o es simplemente el nombre que eligieron porque sí? No, en realidad eso lo hace mi tía, que también comparten el puesto. Y bueno, este año decidieron hacer ramen como para sacar algo nuevo, ¿no? Muy bien, muy bien, porque todo el mundo recuerda la película que hizo famoso a esa sopa increíble. Y estamos con Nicolás, una cara que queremos mucho, que estaba relacionada con Akari Sushibar, pero que ahora tomó fuerza y se comprometió con un emprendimiento personal que me parece fantástico y nos va a contar acerca de este catering. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo andás? Buenas noches a todos. Y sí, la verdad que costó, pero durante muchos años sí, bueno, pudimos abrir independientemente y por nuestra propia empresa y estamos trabajando de eso actualmente. Y bueno, como todos los años estamos participando de este festival, que cada vez hay más gente, es impresionante la cantidad de gente que asiste. Ya no nos alcanzan los ojos para contar la cantidad de gente que asiste, así que bueno. Bueno, contame de qué se trata el catering, porque es delicia tras delicia. Delicia tras delicia. Impresionante. Estamos ofreciendo los langostinos empanados fritos, el característico pollo frito que ofrecemos, los témporas, los vegetales fritos y nuestro sushi, que es muy característico, muy conocido en la ciudad, así que esperemos que lo puedan venir a disfrutar y los esperamos, lo estamos esperando, así que... Bueno, pero aquellos que no vinieron a la Bonadoni dicen, yo quiero tener el catering de Nicolás, ¿qué? ¿Cómo se llama? Nuestro catering se llama CID Eventos, sí, y nos encontramos en el teléfono 473-2567. ¿Hay página de Facebook? Tenemos página de Facebook, se pueden meter en CID Eventos y ahí nos encuentran. Van a ver fotos, van a ver fotos de los eventos que realizamos, los que participamos, así que... Suerte. Bueno, muchas gracias. Todo el éxito, Nicolás, sabés que te queremos, sos realmente un Sushi Man espectacular y además, bueno, cuando es de uno, a pesar de que vos con Canen estabas en tu casa, pero ahora tenés realmente un emprendimiento propio, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por estar y los esperamos en el Bonadoni 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!